Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a su programa. Hoy es un buen día. Morelos, muchísimas gracias de que nos estén acompañando desde sus hogares. Mitch, ¿cómo estás? Hola, Paul, muy bien, muy contenta. Ya es martes 23, qué rápido se está pasando, ¿verdad? Mitch, como que no sientes que hay algo que está aquí entre tú y yo. Con razón me sentía muy esquinada. Estamos así enfretados en el sillón, pero quieren estar aquí. Bueno, a ver, siéntense. ¿Cómo te llamas? Don Pablo. ¿Y tú? Santiago. Y cuéntanos un poquito más, ¿qué hacen aquí? ¿Qué andan haciendo? ¿Por qué la visita? Ah, ¿tú me le dije? Ahora yo le dije. Pero bueno, a uno no lo dejaron entrar a la escuela y al otro creo que está enfermito. Así que aquí vamos a estar con ellos un ratito. Aquí van a estar con nosotros un ratito. Un ratito. Mitch, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo te fue ayer? ¿Qué tal el clima? ¿Qué está nublado? Está nublado, pero en la tardecita se quitó, ¿no? Ya como que salió el sol. Pero fíjate que no hizo tanto calor. Eso es lo bueno, que no hizo tanto calor porque antier, antientier, no. Era un calor. Sí. Hoy tenemos un... Hoy es tu martes de chicas, Mitch. ¿Qué vamos a tener? A ver, presumir a la gente. Hoy vamos a tener la sección de espectáculos. Vamos a hablar de unos buenos temas, como siempre, que nos preparó nuestra compañera Anaí. Y también vamos a tener la sección de moda, que nos traen muchísimas cosas muy padres. Accesorios, Paul. De Sandy's Boutique, que ya los vimos uno que otro por aquí en la mesa, pero vamos a estar hablando más adelante de ellos. Más a detalle. Y también va a haber regalitos. Y también va a haber regalos, así que no se lo pueden perder. Y marquen a los teléfonos en cuanto vean los regalos. Y también para que nos manden saludos. ¿Sabes qué? Ya voy a regalar las primeras cosas. No sé si tengamos una foto por ahí. A ver. La foto, a ver. Son unos pasteles cortesía, mini pasteles cortesía de la pastelería Ángeles. Mira. Esos mini pasteles. Son para los papás. Son para los papás. Así que si quieren un pastel de, un mini pastel de esos, pues marquen, mándenos un WhatsApp, porque ya estamos estrenando WhatsApp. Ya estamos estrenando. Ahí está el 734-117-6608. Entonces, las personas que nos manden WhatsApp por ese número, pues se los van a llevar. Se los van a llevar para sus papás. Recuerden que ese es su regalo de pastelería Ángeles. De preferencia que sean señores o papás, porque yo sé que también nos ven señores. Así que, señor, ahí está su mini pastel para que vaya hoy a las 5 de la tarde a Pastelería Ángeles y se lo lleve. Ya escucho los teléfonos. Están sonando los teléfonos, pero es por WhatsApp. Es por WhatsApp. Es por WhatsApp. Llamada no vale. Nada, nada. O llamada al celular. Pero Mitch, ¿qué te parece si comenzamos con los espectáculos? Sí, hay que comenzar porque se nos va el tiempo y ya sabes. Sí, 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 se nos va. Cuéntanos de la primera nota. Fíjate que Taylor Swift logró el cambio en una política de Apple, porque ya ves que tiene un periodo de pruebas siempre sus aplicaciones, todo lo que ofertan, todo lo que venden. Siempre tiene un periodo de prueba y entonces ella decidió, digamos, alegar por qué se cambiara esa política. ¿Cómo ves? Vamos a ver la nota de Taylor Swift. Vamos. La cantante estadounidense Taylor Swift mediante redes sociales envió una carta a Apple Music donde exponía sus inconformidades y explicaba el por qué su álbum 1989 no estaría disponible en dicha plataforma, ya que explicó que esta marca no compensaba las canciones que se encontraban en periodo de prueba de tres meses, lo que calificó como absurdo y decepcionante. Textualmente expresó, encuentro eso completamente diferente a esta progresista y generosa compañía. Ante esto, la compañía Apple informó sobre el cambio de la política en cuanto al periodo de prueba de las canciones, ya que los músicos y cantantes serán pagados durante este periodo que es de tres meses. Para hoy es un buen día, informó Anaí Ávila. ¿Cómo ves, Mitch? Es que esos niños que quieren pan, a ver, cómenle una mordida al pan. Les da pena, les da pena. Oye, pero qué padre que Taylor Swift pudo cambiar esta, pues esta política de Apple. Y es que, bueno, el periodo de prueba por lo general es de tres meses y para ellos significan pérdidas. O sea, descargaban y no les pagaban nada. Y no les pagaban esos tres meses. Entonces, ahora sí se les va a pagar. ¿Cuánto se les va a pagar? No se sabe exactamente, pero de que se les va a pagar ahora por ese periodo de prueba, sí. Oye, y extrañamos a Anaí Ávila, que hoy no pudo estar aquí con nosotros. Bueno, sí está, está por ahí, anda, pero no aquí sentadita, porque pues anda haciendo otras cosas. Causas de fuerza mayor. Así es. Pero le extrañamos y esperemos que para el próximo viernes ya esté aquí con nosotros. Ojalá que para el próximo, para que nos dé más detallitos. Ya sabes que ella siempre tiene todo lo último. Fíjate que Kim Kardashian, ¿sí la conoces? Claro. Ya ves esta socialite que, pues yo en realidad no sé qué haga. ¿Tú sabes qué hace? No, de hecho no. Que es la novia de su hermano, dice su papá. Bueno, pues Kim Kardashian dio a conocer mediante su cuenta de Instagram el sexo de su bebé que va a tener, bueno, sabemos que está embarazada, y del productor y rapero Kanye West. Así que vamos a ver la nota. Durante el pasado domingo, Kim Kardashian reveló el sexo del bebé que espera con el productor y rapero Kanye West. Fue mediante Instagram la estadounidense posteó, eres un buen papá para North y también serás el mejor papá para nuestro nuevo hijo, junto con una foto de su hija North West, la cual tiene dos años. Cabe mencionar que esta pareja contrajo nupcias en mayo del 2014 y fue en el mes de marzo de este año cuando dio a conocer que estaba embarazada por segunda vez. Para hoy es un buen día, informó Anahí Ávila. ¿Cómo ves, Mitch? Siempre lo sabía. Es que esos niños, ay Dios mío. ¿Cómo amo tanto a los niños? Pues ya di a conocer el nombre de su hijo. De su bebé. Y el sexo también. El sexo, el nombre no. Va a ser niño. Va a ser niño. Porque ya tiene una niña. Ya tiene una niña. Pero esta mujer, bueno, pues, ¿qué talento tiene, Mitch? ¿Qué hace? Fíjate que una vez un reportero le preguntó, ¿y tú qué haces? ¿Eres actriz? ¿Cantas? ¿Bailas? ¿Eres modelo? ¿Qué haces? ¿Y qué dijo ella? No contestó, se quedó callada. Que de hecho nada más, bueno, es parte de la familia que tiene y los escándalos, porque sabemos que ahora su padrastro ya es transgénero y ya se quiere hacer mujer. Y bueno, pues es parte del show business de Kim Kardashian. Pero bueno, vamos a despedir a estos niños que ya se van. ¿Verdad? ¿Ya se van a ir a la escuela? Ya estuvieron aquí un ratito. No. Se van a ir a la escuela ahorita. Ahorita ya los vamos a mandar. Ahorita van a pasar por ustedes. Y en lo que los niños se van, nosotros vamos a lo que está de moda. Ahorita van a pasar por ustedes. Ya se encuentran con nosotros Sandy y Sally de la Boutique Sandy's Boutique. ¿Cómo están? Hola, buen día. ¿Qué seria vienes, Sally? ¿Cómo estás, señora? Muy bien, gracias a Dios en este programa tan especial. Gracias por habernos aquí. No, al contrario. Gracias por venir. Gracias por haber venido a visitarnos. Y por traernos tanta cosa bonita. Sí. ¿Qué nos trae, Nel? La bisutería es muy importante en el armario de todas las mujeres. Y pues ahorita venimos trayendo esto que es los collares que están de moda ahorita, que están en las graduaciones. Más que nada la tendencia de la moda de acuerdo a las estaciones y los colores. Entonces, como vemos aquí Sally trae luciendo uno, este también, de muchos colores. Este es de muchos colores, que bueno, puede ser una blusa sencilla, pero ya el collar le da un toque muy especial, no es ni a la moda. Sí, ya se ve más llamativa, incluso. Pero estos collares, ¿cuál es la regla? Tiene que ser como, porque vemos que son como un poco, pues, grandes, ostentosos. También Mitch trae uno, no sé si lo puedan enfocar, el de Mitch, porque tiene… Está muy padre. Sí. Miren, es… Hasta los aretitos, mira. Trae aretes y trae… mira, ahí está Mitch. Sí, sí, sí. Y son, entonces, son muy grandes, pero estos se usan con cualquier tipo de ropa o cuál es la técnica para usarlos. Pues, va de acuerdo al tipo de ropa que ella, por ejemplo, use. Y hay collares formales y hay collares, como vemos, largos y ostentosos, pero en sí, el collar o el arete es el que le da el estilo al tipo de ropa que uno use. Que le da un resalte, por ejemplo. Usted trae un collar más sencillo, de perlas y también sus aretes. Y también se ve muy bien, muy elegante. Ajá, exactamente. Así es, depende mucho de la ropa. Por ejemplo, si tienes una blusa straple o algo así, no te queda un collar largo, ¿verdad? No, es uno más corto. Es uno más cortito que abarca aquí la zona del cuello. Mira, estamos viendo las imágenes de todas las cositas que venden en Sandy's Boutique. Y para que, pues, se animen y vayan, ¿no, Mitch? Sí, que se animen. Aparte, veo que hay para todo tipo, para fiestas. Ahorita que están las graduaciones, como comentaba, hay muchísimo, tanto para vestidos cortos y largos. Y tanto si tienes mangas o sin mangas. ¿Y es también para...? Para de día, por si vas a salir de noche, a una fiesta, a un evento casual, también varía mucho. Y, por ejemplo, también depende de los colores. Los colores más oscuros son para utilizarlos más en la noche, en un evento más casual, si son más brillosos. O si el color es más opaco. También depende mucho de eso. Y, aparte, cuando usted va a Sandy's Boutique, pues, ahí le sugerimos lo que usted puede usar de acuerdo a la ropa, porque tenemos ropa, tenemos calzado, tenemos la bisutería, que es muy importante. De todo pueden encontrar ahí. De todo pueden encontrar. Y les podemos sugerir también. Ahí van a encontrar su repertorio completo. Hay muy serias también, collares serios. Y, a ver, por ejemplo, ahí tenemos unos collares que son como un poquito más brillosos o de... ¿Cómo se llaman, Mitch? A ver, ayúdame. Como de tipo diamante. Ándale, como tipo diamante. Son más para la noche, siento. Son más... ¿Verdad? Sí, son más para la noche. Y, bueno, esos se están utilizando ahorita mucho en lo que son las graduaciones. Y también se pueden combinar con las peinetas, por si va a ser un peinado recogido o media cola, ya se pueden utilizar las peinetas y combina con lo que es el collar. Sí, y como es en la noche, esos colores resaltan mucho, hace que se noten. Si te pones un color, digamos, más oscuro, más opaco, se pierde. Sí. ¿Verdad? Sí, se pierde. Y con el... Bueno, ahorita en la zona sur del estado, ahorita está fresquecito, así el clima de Londres casi, casi tenemos. Pero cuando estás haciendo mucho calor y sudas, ¿estos collares no te irritan o algo así, chicas? No, no, para nada. De hecho, hay unos que se... como que se despintan, pero la... el material que utiliza mi tía, ¿cómo se llama tía el material? Es golfi, casi por lo regular es bisutería fina, que es muy difícil que cambie de color o algo. Que se despinte. Sí. Ah, ¿usted los hace o los...? No, los compramos, pero tratamos de que, de acuerdo a nuestra zona de calor, que no se dañen. De reforzarlos, ah, qué padre. Que mantengan el color y todo. Ay, mira, ponte. Qué bueno, pues está... Está súper bien. Y hay desde relojes, collares, pulseras, bueno... Anillos. Aretes. Anillos y aretes. Porque incluso hay algunos collares que se despintan y tienden a manchar la piel y se mancha el cuello y demás. Sí, pero estos no, porque yo casi... bueno, de hecho todo lo que tengo es de Sandy's Boutique y sí lo utilizo bastante y para nada. No manchan. No, no manchan, ni se despinta y ni siquiera huele, porque hay unos que huelen como a fierro, pero no, estos para nada. Está súper bien, Paul. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No sé si tengan algo para el público o... Sí, claro que sí, tenemos dos regalitos aquí que los tenemos muy presentes para ustedes. Ah, ya viene preparada y toda la cosa. Sí, ya viene. Tenemos dos, si quiere los puede sacar. Sáquenlos, por favor. Ah, son unas pulseritas. Unas pulseritas para las personas. Están muy padres, pues aquí este... Mira. Están padres. Mira, están padres. Si se las quiere llevar, pues vamos a rifarlas por Facebook, porque ahorita tenemos los pasteles. O que marque, que marquen, márquenos. Ya hacemos el sorteo. Ya hacemos el sorteo y le preguntamos. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias. Porque sabemos que tu fiesta es lo más importante, en Banquetes Casa Reyes contamos con variedad en el equipo necesario para recibir a tus invitados. Sillas acoginadas y de plástico, mesas redondas o rectangulares, sombrillas, loza y cristalería, mantelería, cubremantel y moño de varios colores. Y lo más importante, el banquete. Te ofrecemos desde pechuga rellena la crema, pierna rellena adobada y muchos más. Nos adaptamos a tu presupuesto. Se ven de esquina a una cuadra de la Presidencia Municipal y del Estadio Agustín Coruco Díaz, en pleno centro de Zacatepec. Propiedad ubicada en un inmejorable lugar. Cuenta con todos los servicios. 70 metros cuadrados de construcción. Propia para locales comerciales o casa habitación. Interesados comunicarse al celular 734-108-9725. No pierdas esta oportunidad. Colegio Arambi ofrece los servicios en educación primaria y secundaria, donde los niños aprenderán inglés, computación, francés, música y más. Contamos con servicio de comedor. Estamos ubicados en Atencingo, número 28, Colonia Lázaro Cárdenas de Zacatepec. Horario de 7.50 am a 3 pm. Más informes al teléfono 34 310 43 o 734-188-26. En Colegio Arambi, te estamos esperando. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y déjame leer algo que dice, Fundación Best y farmacias similares de Tlaltizapán los invitan hoy a su feria de la salud, donde de manera gratuita usted podrá ir a que le hagan la prueba para conocer sus niveles de azúcar, su presión arterial, su peso y su talla. Todo de manera gratuita. Así que si usted es hipertenso o sospecha que puede serlo o es diabético o sospecha también que puede serlo, vaya para que los chequeos médicos de la Fundación Best a partir de las 9.30 de la mañana y hasta las 2.30 de la tarde de hoy martes a un costado de farmacias similares de Tlaltizapán que se encuentra frente al Zócalo. Pues ya terminando, hoy es un buen día que se vayan a checar. Sí, hay que aprovechar esas oportunidades. Y también tienen que aprovechar los regalos que tenemos para ustedes. Hay tres mini pasteles que regala la Pastelería Ángeles para todos los papás, así que llamen para que se lleven esos pasteles y los regalos de Sandy Boutique, que son dos pulseritas. Ahí están los mini pasteles de Pastelería Ángeles y las dos pulseritas de Sandy's Boutique, que también aquí las tenemos. Vamos, usted díganos qué quiere, ahí en la llamadita o en el mensaje de WhatsApp, ahí dice yo quiero los pasteles, yo quiero los brazaletes, yo quiero al conductor. ¿Y se va a repetir, Paul, que quieran llevarse dos cosas? No, ahora qué pasó, no. ¿Que un pastel y una pulsera? No, no, nada más. Así que ni lo intenta. Una sola cosa. Ya se encuentra aquí con nosotros Manuel de Hair Studio. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Manuel. Muy bien, ¿cómo estás? Qué milagrazo que andas. Milagro, ¿verdad? Qué gusto tenerte por aquí, Manuel. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. ¿Qué nos traes el día de hoy? Pues ahí traemos un peinado, un poquito más formal, algo de noche, algo en un jardín, algo que te pueda servir para varios eventos y que sea formal, pero ya recogido. Un pequeño recogido donde lo puedas ocupar para el día, noche, cualquier evento. Y es muy sencillo porque veo que en la parte de adelante no tiene nada. No, en realidad la parte de adelante es como más limpia, a pesar de que los peinados ya no son tan pulidos, sí viene como más pulido de enfrente. Y en la parte de atrás, si se puede dar la vuelta, se van a checar que es como un pequeño chonguito donde viene como más suelto, más revuelto, ya no tan pulido, ya no son tan herméticos los peinados hoy en día. Así es, y es fijo, no se cae tan fácil. No, no se cae, le dura las horas, puede bailar, este baile y baile no va a haber problema con el peinado. Oye, se me ocurre que podría ser para una graduación, ¿no? Digo, la chica es muy joven y mira se ve... De hecho, el punto de este es para presentarlo para alguna graduación o cualquier evento. Ay, pues está súper bien porque de hecho no se ve que esté tan sujetado, pero dices que aguanta bien. Sí, súper bien. Es como un estilo más relajado, ¿no? Así es. No tan como el molete así de... Sí, el chongo de tres pisos, claro. Sí, es algo más relajado, cualquier tipo de vestuario, cualquier tipo de maquillaje, de hecho viene maquillada muy ligera, el peinado también es muy ligero y para todo tipo de evento. Y ahorita que vienen todas las graduaciones, es lo esencial. Así es, pero esto es para un cabello largo, para que se pueda hacer ese efecto. Cabellos medianos. Oye, Manuela, ¿y te ha tocado que dicen, tienen el pelo hasta acá y dicen, yo quiero un chongo? Claro. ¿Y qué les pones extensiones o qué se puede hacer en esos casos? Pues hay unos postizos los que se pueden utilizar, depende también del largo, hay cabellos demasiado cortos que pues no se van a poder trabajar. Ni las colitas se las puede hacer. Pero ya de abajo del cuello, a la altura de los hombros ya se puede trabajar muy bien un cabello o se utilizan postizos. Sí, porque bueno, si no lo tiene tan largo no se le hace el volumen así. Así es, hay que darle, hay que hacerle bastante crepe y lo más importante de dónde sujetarlos. Así es, ¿y en la parte de adelante le hiciste crepe? Un poco de crepe en la parte media de la coronilla para darle mayor volumen, no tan concentrada al frente, solo en la parte media. Para que no se vea tan plano. Sí, si no ya va a parecer tipo rockabilly. Así es. Así como lo de Paul. ¿Cuál? ¿Ahora yo qué? ¿Qué me perdí? No, a por eso le ven ondas. Sí. Muy intendencia. Cálmate, Manuel, cálmate. Ya tenemos, muchísimas gracias, Manuel. No, al contrario, gracias a ustedes. Vamos a la frase del día o vamos a la frase, en lo que yo revuelvo la tambora. Las tormentas hacen que los árboles echen raíces más fuertes, Mitch. Fíjate, es una frase de verdad muy sincera porque a veces cuando las tormentas sí te hacen, digamos, temblar y hacerte ruido, sí hacen a veces que cambies y que luches. Y los problemas, ¿no? Te hacen más fuerte y te hacen más, aguantar más. Si no te mata, te hace más fuerte. Así es, lo que no mata te fortalece. ¿Verdad que sí? Mitch, ya tenemos aquí rápido. ¡Corre, corre, Mitch, corre! Para Fabiola López Alarcón. Y Victoria Aragón, mi tía. Ahora sí de tantas veces te la sacaste. ¿Los qué? Esto es para... ¿Qué te parece si sacamos cinco y ya ellos que decidan si quieren el pastel? Ellos que decidan me parece perfecto. Las pulseras. Seguimos sacando. Yasmín Torres. Para Rosa María Zaniñana Ayala. Y el último, el último, el último, a Danae, ¿eh? Bueno, tiene su teléfono, algo de Catalán Pérez o no sé quién hizo este garabato. ¿Nancy? Nancy, ajá, Nancy Catalán. Pues muchísimas gracias, ahí están sus regalos y si escuchó que se ganó algo, pues venga aquí a las instalaciones de Cadena Sur. Para que pueda escoger. O pónganse en contacto con nosotros y le decimos cómo. Mitch. Paul. Ya se nos acabó de tiempo. Como siempre, se nos va rapidísimo, pero nos vemos mañana en Punto de las 9. En Punto de las 9. Gracias, Mitch. Gracias, Paul. Y esto fue Hoy es un buen día, Morelos. ¡Hoy es un buen día, Morelos! ¡Hoy es un buen día, Morelos! ¡Qué guay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.